Sin embargo, Gamboa como el guerrero que es, quería seguir peleando, la esquina se lo permite y pagó los platos rotos. Saludos, mi nombre es Alex Candelario y hoy les presento el resumen Isaac el Pitbull Cruz vs Yuriyorkis Gamboa. En la pelea co-estelar del evento Errol Spence vs Jordan y Huga se enfrentaron el joven mexicano Isaac el Pitbull Cruz y el cubano Yuriyorkis Gamboa. Desde el primer asalto vimos el dominio de Cruz, quien temprano consiguió la guijada de Gamboa consiguiendolo con un gancho de izquierda que puso muy muy mal al sinclón de Guantánamo. Incluso, yo pensaba que lo iba a sorprender en el mismo primer asalto, le conectó con todo, pero la veteranía y la maña de Yuriyorkis Gamboa lo ayudó a sobrevivir. Salió el segundo asalto y la temática fue más o menos la misma. Esta ocasión Gamboa sí fue a la lona, producto de golpes conectados por Isaac el Pitbull Cruz. Y ya en este momento de la pelea nos comenzábamos a sentir como que estábamos esperando simplemente que llegara el knockout. Ya para el tercero, Gamboa trata de recuperarse, conecta algunos jabs, conecta algunos buenos golpes, pero ya la pelea se siente como que es cuestión de tiempo, como que en cualquier momento que el Pitbull conecte fuertemente se va a acabar. En el cuarto asalto fue más o menos de lo mismo, una pelea bastante, bastante similar, asalto tras asalto vimos el dominio de Cruz. En el cuarto conecta combinaciones y lleva a la lona al cubano. Ya estaba acumulando tres caídas a su favor Isaac el Pitbull Cruz. Yo pensaba honestamente cuando se acabó el cuarto asalto que su esquina no iba a dejar salir a Gamboa. Había caído en tres ocasiones y en el primer asalto lo habían lastimado fuertemente. Sin embargo, Gamboa como el guerrero que es, quería seguir peleando. La esquina se lo permite y pagó los platos rotos porque la realidad es que recibió una golpiza en el quinto asalto hasta que se detienen las acciones e Isaac el Pitbull Cruz gana por knockout contra Yorioca y Gamboa en tan solo cinco asaltos. Ahora la cosa se pone bien interesante porque Isaac el Pitbull Cruz pareciera que se encamina a enfrentar a Ryan García y Yorioca y Gamboa no se sabe que vaya a pasar con su carrera. Mucha gente señala que el retiro es la mejor opción para él, pero a mí la opinión que más me importa es la de ustedes. Así que en los comentarios déjenme saber. ¿Ustedes creen que el Pitbull Cruz domine a Ryan García si esa pelea se da? Y por el otro lado, Yorioca y Gamboa, ¿debe retirarse o ustedes entienden que le queda algo en el tanque? Déjanos saber en los comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias!